Hola gente de Exodia Maniféstate, aquí estamos con el señor Moria del Team Dark Construct o mejor conocido como el BIM campeón de la liga Exodia House o reciente campeón de la liga invierno Exodia House ¿Es en verano? No, todavía estamos en invierno, acá en el hemisferio sur Y si quieren ver el live completo, como Moria vence a sus oponentes bueno, es el último video del canal, así que ahí pueden verlo tranquilamente Y aquí está el sponsor de Moria Hola, hola Hola, o su sugar daddy ¿Qué? ¿Qué? Él tiene su sugar daddy Bueno, el sugar daddy en el sugar daddy, ya Muy bien Moria, muéstranos tu mazo Y con mazo prefiero a deck ¿Con qué crees que parta? ¿Con las maqui trampa o los monos? Los monos Ya, partamos con los monos Para que no sea sorpresa de nadie, jugué Splite Por supuesto, primer fin de semana con Splite Primera semana que sale y ya está No solo gana liga, también ha ganado el final Hoy no vengo a Splite Porque había muchos macos ya Blue y 3 jet Muy bien ¿Por qué no más zanahoria y rojito? Como son buscables y son los negadores, tú no necesitas robarlos Tú no necesitas buscarlos, pero dependiendo de lo que te salga Ellos son los buscadores del mazo El que te busca más y el que te busca más que es mono Perfecto, entonces por consistencia es mejor multiplicar por 3 los buscadores Los buscadores y los que no, dejarlo a uno Claro que los puedes buscar cuando lo necesites Muy bien, ¿qué más? Muéstrame estos monstruos Moria El otro starter del mazo Oh, interesante ¿No jugaste el Académico? No jugué el asfalto porque no la tenía Ah, la real Sí, realmente no la tenía Tu sugar day no quiso pasar atrás Exacto, no la quiso pasar No me dijo que la necesitaba Pero... No me gustaron así Si El Académico a veces hubiera hecho alguna cuestión Pero no hubiera buscado Hubiera sido más Hubiera sido más para comerse la Tarluri y quedarse ahí Que fue lo que hicieron todo el tiempo los dignos monstruos ¿Y por qué doble Samurai? Porque necesitaba más Level 2 Y... Es uno de los pocos Level 2 que tú puedes votar y hacer cosas Bueno, y si uno se va de Crow Quizá el segundo pueda resolverlo Sí ¿Te pasó alguna vez? Que se vaya de Crow 1, sí Ah, interesante Es muy normal que él se vaya de Crow Que se vaya de Cale, se vaya de algo Sí Entonces el segundo está ahí pendiente Prende su momento y brillar Y la gana nadie le conoce Es la... Muy bien El mejor mono de los más Sí, no, es Warfrow No te voy a preguntar sobre eso Porque no hay discusión ¿Tripe DIVA? ¿A guancar combo? ¿Por qué DIVA sobre Nimble? Eh... Porque es Tuner Porque es Tuner, perfecto Entonces, mientras no salga el nuevo Link Creo que... Esta es la carta que hay que jugar en este momento ¿Mmm? Muy bien Por eso Sigue mostrándome Solo por Castuner ¿Ah? Por Triuner ¿Y por qué no...? Es que sí, por eso va a la mano Y por qué no tiene los Castores Jajaja Las Cantras del Maso Ah, te hiciste de jugar de par Sí, de par Ah, chuta Ah no, ahí aparecieron los tríos Ok Esto sí me llama la atención LANCEA Quiero saber Esta carta sí... La vi brillar en el top En la final, de hecho Sí, LANCEA es una carta que yo jugué para la liga Solo para este torneo No es para el formato actual Pero es solo para este torneo ¿Por qué? Porque yo sabía que iba a haber harto Floor de Lis Iba a haber Tribu Gay Iba a haber Eldich Y así fue Y así fue Y LANCEA es la carta que puede parar a todos esos masos De hecho te tocó con la final contra Dragon Link Contra Dragon Link también También fue Es muy buena carta Sí Excelente Bueno, sobre Ogra, Ash y Bale no te... Ya, no te pregunto nada Supongo que aparte juegaste en permanence Sí Ya, perfecto Ya, vamos Esta es una carta que se puede cambiar para este formato De acuerdo al formato, exacto Quizá en formato Tera o Satear No sea tan bueno Un DT Crow o otra cosa Podría ser más práctica Muy bien Un Maxi también No, sería... Muy potente el mazo con Maxi Ya Para las magias Doble TTT Es un mazo que se come muchas cartas Así que supongo que el TTT es para eso La Caleb Las Crossout Triple Gota Oh Tú eres muy fan de esa carta Y la carta que nadie juega Pero me gusta Gareth el Potifil Muchos juegan Prosperity en vez de Sires Algunos juegan Prosperity Algunos juegan Prosperity Pero matar monos Matar cartas del Extra De que en este mazo Si te importan las cartas Igual te afecta un poco Y Y Y lo importante de aquí El pote Es que Después que hacía el combo Puedes robar el resto El resto de cartas para parar Exactamente Haces combo Chicas mas y después robas Hunter Que mejor Que mejor Muy bien Estoy de acuerdo Me gusta Lo de Droplet Hay muchas listas que no juegan Droplet Esa es otra pregunta que quiero hacerte ¿Por qué jugaste Providence Droplet? Es el mejor negador cuando sabes que no vas a partir Porque muchos arman su lista pensando en Yo voy a partir Voy a ganar el dado Voy a hacer mi combo de 100 negadores Y si no partes Exacto Si pierdes el dado Te gusta buscar un equilibrio Si Todos mis mazos tienen ese factor Buscar el equilibrio En ese caso ¿Por qué no Droplet? Porque Droplet no es rápida Si tienen alguna cosa en la estampa No soy antispel Porque usted Muriste O como guadaño en estampa Yo pensaba que era porque En el morio quería presumir que tenía plata No A mi me gusta más Droplet Porque Te pueden activar algo para negar Tú encadenas Y puedes negar dos cosas al mismo tiempo Un problema que pasó Que me tiraron No sé Una impermanence a una rana Encadené Droplet Mandé la rana Y negué otro mono en el campo Entonces Solo me saqué su carta Y dije que mi efecto pasara Si no también Negué la otra negación del campo Me pareció fantástico La magia del mazo Del Splite El iniciador Y la carta de control Muy bien Anti Mystic Mind Control Extra Sacarse Fluid Y para todo Si también lo vio en el stream Como esta carta se sacó Uno de los War Dragon Exacto si Si lo recuerdo Y fue clave Si Le echó el mismo robo en ese momento Tenía una cara de Al día sea Al día sea Si Le dolió que le rompiera eso Double Impermanence Y Uh Red Reboot Exactamente Eso si me sorprende Guay Lo mismo que expliqué de las otras cartas Existe Esta Eldich Yo por lo menos había entendido que iba a venir mínimo 2 o 3 Eldich Si de hecho si O O no se El mismo El mismo For Wanderich Que siempre te juega en tu turno casi a la trampa Exactamente Entonces la idea es pararlo y poder controlarlo y hacerlo de casi a turno ¿Qué tal te rindió? Eh Nunca la robé Pero Si Cuando esta uno cuesta que saque Nunca la robé Pero Da seguridad que esta ahí Si Si Y si no además te ahorras un espacio en el Zydeck Si Lo cual es bueno Ya Electrodeck Electrodeck Vamos a partir por los links Los links poco importantes como Un topologic El segundo topologic El unicornio Ah El Dark Porque la mitad del mazo es Dark Si Y una forma fácil de escalar El Salaband Estos son los monos que no cayeron Que no cayeron Que no cayeron Que no hicieron nada Estaban ahí por situaciones específicas Este es por el combo de Reboot Uno de los más clásicos Reboot bajo Trisfaena Le estirro todo Si Si Pero No pasó Pero no pasó Supongo que el Bomber es para controlar con la Con la Starter en el torno oponente El Bomber si También puede ser un ACCODE Pero tampoco hay ACCODE No No Sugar Daddy ¿Dónde están? Los monos que los links que si cayeron Que caen todo El Criston Y el Spline Por supuesto No pueden faltar Uno de los mejores links de ese mazo No puede faltar Y el Criston que No puede faltar ¿Qué puedo decir? Y dice Es parte del Wankar Combo del mazo Se ve el baneado El que se va a ir baneado Si Uno de los que tiene candidatos y se va a ir baneado El van El van se ve El van se le ve al Criston No veo mascarena No sé si aparece más adelante No hay mascarena No hay mascarena Ok No ¿Por qué? Porque no hay Combo Bramax No hay Combo Bramax No hay Combo Bramax Pero hay Combo Unicornio Jejejeje En el tono es como técnico O que se va a bajar Sí, podría ser Como hay Criston Tiene que haber algo que pueda bajar Mira Y el formula siempre va acompañado para hacer un sincro Ah Todos los mazos son dos Este mono es otro negador extra Y es un negador bastante bueno Muy bueno No solo por su facción general Sino porque controla mano y mazo Exactamente Cualquier monstruo que se vaya ahí explota Por ejemplo en la primera ronda contra el Tommy Yo le deje eso Y el no le podía tirar las Huntra Porque no podían tocar cementerio Porque se van al Vanish Bailer, Drolls, The Crow Entonces ahí el heraldo No solo era un factor de control de negación Sino también le controla la mano con las Huntra Excelente Y el formula es barbaro Si Si Entra a Robo Para acelerar No son necesarios Y Y los X Por supuesto El gigante Realmente casi nunca tiene el segundo Pero es para tenerlo igual por si acaso Si Aunque realmente es un combo que se hace como una buena vez ¿No? El centaurea Hay que sacarse cosas El Seu Y La rana La negadora por excelencia del mazo El sapito Si puede ser Steel tiene que haber Seu ¿Ah? Si le doy a Steel tiene que haber Seu Si Si Pepe sabe de eso Puedes que estés jugando un solo X Si Pero el Seu tiene que estar por si acaso Y a la mala Hay una cosa ¿Por qué no me haga ñoña? ¿Cómo va a dar un material extra a Zeus? Porque ¿Por espacio más que nada o? No porque Tú cuando haces algo Por ejemplo Tú bajas el centaurea Pegas Todas esas copas son materiales Entonces se va a quedar con uno Entonces aunque le tiréis la maga ñoña Va a seguir teniendo 3 materiales Y el Seu no va a servir Lo pensaste bien ¿Cuánto siempre vas a querer activar el efecto centaurea? Si centaurea pegó es por algo No 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 Muy bien, y el Zyde, que esto es lo que gana torneos, es la parte más importante. Tripe Evelyn, la carta de excelencia para ir segundo. Por supuesto, contra. Yashmen, la carta de excelencia para ir primero. Antes de que siga, te lo decía como muy divertido, que el Tomás, que es una persona que le tocó al Moria creo que en ronda 2, ronda 3, el Tommy, la primera, el Tomás iba con Cruzado de Sinestro y preparó a cada carta de tipo diferente de Zyde. Entonces él, cuando lo robó, dijo, no hay problema, me tira a la ruler, me tira a lo que sea, yo lo negaré, y en Moria, pues eso solo es negro. Pobre tío, pobre Tomás. Cruzado, lamentablemente, no es el Robo. Bueno, en este más, obviamente, una negación extra nunca está de más. Un Kaiju, porque si te da pajarito, existen monos que solo niegan que están una paleta. Y creo que sin pajarito te parte bien igual, le cuesta el Splate. Sí, pero lo importante es sacarse la estatua, es poder tener la chance de poder jugar. Sí. Esa es la cosa. Si tú te dajan la estatua, tú vas a ser un Norman, te lo van a matar y moriste. Y se te toca, digamos, un Mister. Le dejé la guía libre. Sí, cuando Pepito mató al pajarito fue como... Gracias, Pepé. Hiciste lo que toda Latinoamérica Unida quiere. Matar pajarito. Sí. Cosmic. No quieres jugar ni en Twitter, ni cartas que destruyan a uno, porque esto específicamente es para la carta que te van a voltear para detenerte. No sé, una Only One, un Rivalry, algo así. Tú le tiras cómic para pararla. No es para evitar que jueguen las cartas, sino es cuando ya te la jugó. Perfecto. Y evitar morir con ella. Entiendo. Es para... No tanto lo de Eldys. Pero Cosmic es mejor que Tifón, por favor. Sí, pero igual es que puedes sacar a la vez Cosmic y sacársela directamente para que no esté flotando. Sí, pero a Eldys no es tan difícil que le maten. Esa es la cosa. Con el Gigante lo estáis forzando a hacer las cosas antes, sino ya pierden. Y el Gigante es un mono que está ahí. Si las negaciones vienen después de él. Exactamente. Y la última carta del site es la Antispel. ¿Por qué? ¿Por qué hay TARULER? Entonces ibas preparado con TARULER por la Antispel y la Tres Olin Jackson. Hasta por si acaso. ¿Te comiste algún TARULER? En el Directo CD que me comí mucho TARULER. Vean la final, recuerda, ahí está, vean el link. Sí, la TARULER, este mazo es perfecto a comerse TARULER. Sí, tiene nombre, debería llamarse Sprite TARULER. Se la come y se la come. O sea, se puede decir que... No, 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 no. Agradecimientos. A Marcelo por prestarme su mazo. A su verdad y oficial. ¿Qué es el mazo? A mi team porque vinieron todos a apoyar a alguno que no querían. Eso es verdad, yo vi que todos vinieron. Vamos a ver la lluvia. Sí, con lluvia y todo. Eso es muy meritorio. Le voy a hablar bien de tu team, Moria. El team que dos de ellos pasaron a los cuartos. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Y bueno, finalizando, opiniones de la liga. Quizás a la última dicen los rumores. No, yo quería preguntar. Ahora que lo están haciendo los sábados, yo creo que pueden seguir haciéndola. Porque, te digo, yo había conversado con el Riz, había algunas cosas. Sabía cuáles eran los problemas que tenían para seguir a su liga. Así que... Entonces yo creo que sí pueden. Sí pueden. Me sorprende que Moria sepa más que tú. No, yo sé todo. Si Moria lo sabe, yo lo sé. Sí, sí. Pero, ¿y qué opinas de estos eventos? ¿Te gustan? No, son buenos. Te ayudan la comunidad a ser competitiva. No solo allá de los regionales. Obligan a venir, a enfrentarse. Las motivan. Las motivan. Los puntitos son... Hay gente que es obsesionado a los puntos. Sí, ya. Hay gente que vino la última dos semanas a intentar ganar los puntos. Todos los días como obsesionado. La maldición del primero. Sí. La maldición del primero. 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 La maldición del top 8. ¿Qué piérdeme por eso? Que no pasa del top 8. Correción. La primera liga que tardía en semifinales. Ah, mira. Entonces, la liga que ardilla no toca la final. Exacto. Ya, está mejor dicho. Sí, sí. Ya, tú salgaste. Sí, muy bien. Se mantendrá. ¿No viste el comentario? Ardilla. Gana regionales. Liga exodia no. Muy bien, Moria. Bueno, nuestras sinceras felicitaciones. Eres uno de los mejores jugadores acá de la Exodia House. Bueno, no tener jugadores de este nivel acá. Uy, desafío. Y quizás hayan más ligas. Hay más ligas. Bueno, pueden venir acá a desafiar a Moria. E intentar relevarle ese título. Ya tenía dos trofeos. Por favor, no dejen que gane el tercero. Que los seis ganadores más para hacer la liga de campeones. Sí, o para participar. Tienen que tener su trofeo y lo contimos. Sí. Yo estoy haciendo el escáner ahí. Porque descanar el trofeo para saber si es verdadero o falso. Sí, sí. Se viene Liga de Campeones. Yo me digo dos veces. Cuando el Moria teníamos pensado hacer el trofeo. Sí, esa es nuestra meta. Ya, después ya que esto ya rellenamos mucho. Así que nos vemos en el próximo video de Exodia Manifiestate. Ya saben, si quieren productos, pueden venir a comprar acá. Cuidado. Ahí está. Ya casi todo el mundo se fue porque ya teníamos el torneo principal de hoy día. Así que bueno, ya tenemos la última decisión por Fremlens. Y ahí está la pizarra de la liga que quizás pueda ver. Y ahí está Fremlita House. Nos vemos en el próximo video de Exodia Manifiestate. Adiós. 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 Adiós.